Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Vamos a hablar de la esofagitis eosinofílica. Como ustedes saben, la esofagitis eosinofílica es una enfermedad esofágica mediada por antígenos y se caracteriza por síntomas clínicos e inflamación de predominio eosinofílico. Y hay mucha evidencia de que la esofagitis eosinofílica es un trastorno alérgico. El 50-60% de los pacientes tienen historia de enfermedad atópica como rinitis, asma y dermatitis atópica. Y si se hacen pruebas de alergia formal, van a presentar sensibilización a los alergenos del aire o al alimento. La mayoría de los pacientes y 15% tienen analfilaxis a los alimentos. Por eso, los alergólogos deben participar en la atención del paciente. En modelos animales, la esofagitis eosinofílica se puede inducir por sensibilización a los alergenos. Aquí tengo esta imagen del ratoncito de esta foto que parece que va a estornudar y tiene esofagitis eosinofílica. Y tal vez lo más contundente que nos dice que es alérgico tiene que ver con la respuesta dramática a las dietas elementales que elimina todos los alergenos de los alimentos. Entonces, si la esofagitis eosinofílica es causada por la alergia a los alimentos, entonces, ¿por qué es que los eosinofilos se van exclusivamente al esófago? Bien, esta diapositiva nos muestra los resultados de un estudio en niños utilizando microarreglos de ARNA que pueden detectar la expresión de miles de genes. Y cada una de las hileras aquí, no, cada una de las columnas verticales representa un análisis de microarreglos de ARNA de un espécimen de biopsia. Y tenemos especímenes de seis controles y muestras de 13 pacientes pediátricos con esofagitis eosinofílica. El azul significa que está inactivado el gen y en naranja que está activado el gen. Y hay un transcriptoma único con 230 genes que están inactivados y 344 genes que están activados. Y la activación más dramática se encontró en el gen de la eotaxina 13 que estaba aumentado más de 50 veces. Y hablábamos ayer de cómo la eotaxina 13 es un quimio atrayente muy poderoso de los eosinófilos que los puede atraer al esófago. Para entender el motor que mueve la activación de la eotaxina, tenemos que discutir la activación del sistema inmune. Todos los días ingerimos millones de antígenos que tienen la posibilidad de invocar una respuesta inmune. Entonces, si uno de estos agentes recibe la atención de una célula presentadora de antígeno y esa célula le presenta el antígeno apropiadamente, entonces es posible que se active el sistema inmune. Y esto puede estimular la diferenciación de las células TCD4 naif a células TH1 que secretan TNF beta interferón gamma. O pueden diferenciarse a células TH2 que secretan citocinas como la IL-4, la IL-5 y la IL-13. La sobreproducción de estas citocinas TH2 es característica de varios desórdenes alérgicos, entre ellos la esofagitis eosinofílica. Y las citocinas TH2 pueden estimular la secreción de la eotaxina 3 en las células desofágicas. Hablamos de esto ayer mirando la esofagitis eosinofílica de E1-TE2-3 que vemos en los pacientes con esofagitis eosinofílica. Y sin estimularse, generan poca eotaxina 3, pero cuando se tratan con una IL-4, por ejemplo, podemos ver que su producción aumenta drásticamente. Y nuevamente, esta eotaxina 3 es un quimiotrayente muy fuerte de los eosinofilos. Entonces, estos datos sugieren que la patogenia de la esofagitis eosinofílica empieza con el individuo susceptible genéticamente para quien algún alergeno de alimento se une a los mastocitos o células presentadoras de oxígenos. Y esto induce una respuesta de TH2 que lleva a la producción de citocinas TH2 como la IL-5. La IL-5 después puede activar a los eosinófilos que residen en médula ósea. Entre tanto, las células TH2 circundantes y los eosinófilos y los mastocitos pueden secretar IL-13 e IL-4, que luego estimula la producción de la eotaxina 3 por parte del epitelio esofágico. Y la eotaxina 3 puede después atraer a los eosinófilos al epitelio. Y eso genera una lesión epitelial a través de los productos de degranulación. Este es un modelo razonable para entender cómo se desarrolla la esofagitis eosinofílica, porque aumenta en países como los Estados Unidos y Europa Occidental, pero no está aumentando en países de América Latina, por ejemplo. Entonces, la prevalencia de la esofagitis eosinofílica en los Estados Unidos se calcula en 50, 100 por cada 100 mil, y esto es en la población general. Y esta prevalencia es semejante a la de la colitis ulcerosa. En América Latina hay dos estudios, uno de México y el otro de Brasil, estiman la prevalencia de la esofagitis eosinofílica de 1 a 4% en los pacientes que se llevan a endoscopia de vías altas. La prevalencia, como yo les mencionaba, en los Estados Unidos es en la población general. Entonces, este 1 a 4% de personas que presentan con síntomas y que van a endoscopia. Entonces, la razón de la menor prevalencia no está clara, pero ha habido varias hipótesis que se han planteado ya. Veamos algunas de ellas. La hipótesis de la higiene sostiene que, puesto que las personas en los países desarrollados viven en condiciones como estas, hay menos encuentros con las bacterias, los virus y las infecciones parasitarias durante la infancia. Y esto, de cierta manera, genera alergias en los adultos, lo cual no sucede en los países en desarrollo. Otra hipótesis relacionada es la de la disbiosis microbiana. Y con un cambio de la composición y la diversidad del microbioma asociado con el estilo de vida occidental, que contribuye al desarrollo de la esofagitis eosinofílica. Una menor frecuencia de la infección por helicobacter en los países desarrollados también podría contribuir al aumento de la incidencia de la esofagitis eosinofílica. Los estudios sugieren que la infección con helicobacter induce células T reguladoras que protegen contra el desarrollo de las alergias. Y más de dos tercios de las personas de los países en desarrollo están infectadas con el helicobacter pylori. Y también se ha propuesto, se han propuesto que los factores ambientales pueden estar detrás del desarrollo de los trastornos alérgicos. Entonces, la modificación genética de los cultivos, los alimentos tratados con plaguicidas, fungicidas, fertilizantes, el ganado tratado con hormonas, con antibióticos. Ha habido cambios también en los aditivos a los alimentos, el procesamiento y el empaque de los alimentos. Y también la contaminación de las fuentes de aire y agua, lo cual no sucede en los países en desarrollo. Y por último, y esto es muy interesante como hipótesis, y es que los medicamentos que reducen el ácido pueden contribuir al desarrollo de la esofagitis eosinofílica. Entonces, quiero que revisemos esta hipótesis en más detalle porque es bastante interesante. En los Estados Unidos, este incremento de la esofagitis eosinofílica se inicia en los años 1990 con el uso de los inhibidores de la bomba de protones cuando se difundió el uso de los IVP. Y se sugiere que el 21 millones de personas en los Estados Unidos están utilizando IVP formulados, mientras que solamente un 9% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, no la población general, sino los pacientes con reflujo en México, están utilizando IVP formulados o prescritos. Y como lo hablábamos anteriormente, todos los días ingerimos un gran número de antígenos proteicos que tienen el potencial de evocar una respuesta inmune. Este diagrama nos muestra un antígeno, un péptido, y cada una de las esferas redondas representa un residuo de aminoácidos. Entonces, cuando se deglute este antígeno, entra al estómago donde la pepsina en presencia del ácido ataca los enlaces del péptido y digieren este posible alergeno en fragmentos más pequeños que quizás no sean alergénicos. Sin embargo, si se trata a un paciente con un inhibidor de la memboa de protones y disminuimos la producción del ácido gástrico, sin el ácido, la pepsina ya no es activa y entonces no hay digestión gástrica del alergeno de la proteína. Este alergeno indigerido llega entonces al duodeno, en donde puede tener la oportunidad de evocar una respuesta inmune. Y los IVP también se ha demostrado que tiene un efecto inesperado de aumentar la permeabilidad de la mucosa gástrica. Veamos los resultados de este estudio que examinó los cambios de la permeabilidad a la sucrosa en 26 pacientes con reflujo que se trataron con esomeprasol durante ocho semanas. La sucrosa es un disacárido compuesto de glucosa y fructosa y no hay un mecanismo de transporte para la absorción de la sucrosa. Generalmente tiene que hidrolizarse de manera que la glucosa y la fructosa se hidrolizan. Y si hay un aumento de la cantidad de sucrosa en la orina, esto es evidencia de que hay un aumento anormal de la permeabilidad de la mucosa gástrica. Y estos investigadores plantearon la hipótesis de que los IVP disminuyen la permeabilidad de la mucosa gástrica. Y les sorprendió encontrar que la mayoría de los pacientes mostraron un aumento de la permeabilidad de la mucosa gástrica. Y podemos ver aquí en este histograma que algunos de estos pacientes tuvieron una permeabilidad muy sustancial de la permeabilidad de la mucosa después del tratamiento con los IVP. Y está la hipótesis. Los medicamentos que reducen el ácido contribuyen al desarrollo de la esofagitis eosinofílica. Y estos medicamentos elevan el pH gástrico de manera que la pepsina no puede actuar. Y como consecuencia de eso, los péptidos alergénicos no se degradan en el estómago, sino que se presentan intactos al duodeno en donde pueden evocar una respuesta alérgica. Además, el aumento o el uso de los IVP aumenta la permeabilidad de la mucosa gástrica, facilitando la captación o la absorción de los alergenos de los péptidos no degradados y la exposición a las células inmunes. Y los IVP pueden alterar el microbioma del intestino y evocar respuestas inflamatorias para promover el desarrollo de alergias a los alimentos. De manera que esta es una hipótesis muy interesante y de hecho sí hay algo de datos experimentales para sustentarla. Veamos los resultados de este estudio que documentó el desarrollo de anticuerpos IgE específicos a los alimentos en 150 pacientes que reciban IVP o bloqueadores H2 durante tres meses. Cada una de las casillas de estas columnas representan un anticuerpo IgE a uno de 19 alergenos de los alimentos. Aquí tenemos la leyenda a la derecha que nos muestra que mientras más oscura la casilla, más altos los títulos de anticuerpos. Observemos en la base antes del tratamiento con los medicamentos que reducen el ácido, algunos pacientes tenían algunos anticuerpos IgE a los aeroalérgenos o alergenos de los alimentos, pero la mayoría no tenían alergenos en la base. Después de tres meses de tratamiento con un medicamento reductor de ácido, el 10% de los pacientes reforzaron sus niveles preexistentes de IgE y el 15% de los pacientes sin anticuerpos IgE detectables en la base desarrollaron nuevos antígenos específicos para cada alimento. Y veamos este estudio reciente de casos y controles que explora la asociación entre los factores prenatales, intraparto y postnatales y el riesgo de esofagitis eosinofílica. Algunos factores prenatales asociados con la esofagitis eosinofílica, incluida la fiebre materna, complicaciones del embarazo y trabajo pretérmino. El parto por cesárea también se asoció con esofagitis eosinofílica postnatal durante la infancia. El uso de antibióticos también se asoció con el desarrollo de esofagitis eosinofílica, mientras que tener un perro o un gato en la casa fue un efecto protector. Vemos que aquí no nos preocupa para nada la hipótesis de la higiene, pero el factor más fuerte riesgo para la esofagitis eosinofílica fue el uso de medicamentos supresores del ácido con un odds ratio de 7. Entonces, hay que recordar que la simple demostración en este estudio de una asociación realmente no demuestra una causa y efecto, pero sí vale la pena considerar cómo la terapia con los IVPs puede facilitar en individuos genéticamente susceptibles expuestos a antígenos de la dieta, y cómo puede exponerlos al desarrollo de la esofagitis eosinofílica. Como hablábamos, puesto que es una alergia del alimento, la terapia con dieta tiene sentido y hay tres enfoques para terapia nutricional con nuestros pacientes. Una dieta elemental con fórmulas basadas en aminoácidos y es muy efectiva con una tasa de éxito del 91%. Sin embargo, esta dieta es supremamente costosa y sabe horrible. Y también hay una dieta de eliminación dirigida que se basa en la prueba cutánea y este método tiene una tasa de éxito del 46%. Y más práctica es la dieta empírica en donde se prohíben los seis alimentos más comunes que son alergenos como son la leche, el trigo, los huevos, la soya, las nueces y los alimentos de mar. Tiene el 72% de éxito y es la más común dieta en adultos. Pero hay dos razones principales por las cuales la dieta de la eliminación de los seis alimentos no funciona. Exige que se hagan muchas endoscopias para identificar el desencadenante, el alimento desencadenante y también el paciente tiene que pasar mucho tiempo con una dieta bastante desagradable. Entonces, para manejar estos problemas, un grupo de España ha descrito una dieta de eliminación de 2, 4, 6 que va aumentando gradualmente. Me parece interesante y vale la pena examinarla en detalle. Esta es una dieta que empieza eliminando 2 de los desencadenantes más comunes que son la leche y el trigo. Y el trigo en este estudio realmente son granos y que contienen gluten. Entonces, es una dieta sin gluten y eliminando leche también. Si esa no funciona, se aumenta y se eliminan 4 alimentos. Entonces, se eliminan la leche, el trigo, los huevos, la soya. Y si eso no funciona, entonces se aumenta a la eliminación de 6 grupos de alimentos. Y para los pacientes que responden a cualquiera de estas dietas, entonces se vuelven a reintroducir los grupos de alimentos uno a la vez durante 6 semanas, repitiendo una endoscopia con una biopsia esofágica para demostrar mejoría histológica. Entonces, en este estudio empezaron con 220 pacientes con esofagitis eosinofílica elegibles y 90 de ellos se negaron a utilizar esa dieta. Y eso en sí es un buen hallazgo interesante. Quedaron 130 pacientes entonces que ingresaron a esta dieta de eliminación de 2 grupos de alimentos. Entonces, 43 entraron en remisión con la dieta y el 57% no. Entre los 74 pacientes que no tuvieron remisión, 54 luego los aumentaron para la dieta de eliminación de 4 grupos de alimentos y 20 rechazaron. No quisieron seguir. Entre los que ensayaron la dieta de eliminar 4 alimentos, 19% entraron en remisión y 81% no. 27 de los 44 que no presentaron remisión y se los pasó a la dieta de eliminarles 6 grupos de alimentos, 17 de ellos dijeron, no, no queremos. Entonces, se negaron. El 30% entraron en remisión con esta dieta de 6 alimentos menos y el 70% no. Entonces, si miramos de estos 220 pacientes que ingresaron al estudio, más de la mitad de ellos o se negaron a ensayar la terapia con dieta o se negaron a aumentar el número de alimentos eliminados. Este es un hallazgo interesante. Pero si vemos aquí los pacientes que sí respondieron, la dieta de eliminar 2 alimentos solamente funcionó en el 43%, pero sí permitió identificar a tres cuarta parte de todos los pacientes que eventualmente responderían a la terapia pasada en la dieta. Ahora, si nos centramos en la dieta que elimina 4 alimentos y que solamente funcionó en el 19% de los que fallaron con la dieta de eliminar 2 alimentos, esta dieta sí permitió identificar a 89% de todos los pacientes que finalmente respondieron a la terapia con dieta. Entonces, hubo muy poco beneficio adicional de llegar hasta la eliminación de los 6 grupos de alimentos. Los desencadenantes que se identificaron en 88% de los pacientes en este estudio, en general el mal más común fue la leche, seguido por las gramíneas, huevos y la soya, los mariscos y las nueces. Muy pocas veces fueron los desencadenantes de la esofagitis eosinofílica. Ahora, si nos concentramos en quienes se identificaron los desencadenantes en la dieta de eliminar 2, en 68% se identificaron, se identificó un alergeno y 12 en el 28%. Los que pasaron a los de 4 alimentos, un desencadenante se eliminó en 10, se identificó en 10, 2 desencadenantes en 60 y 3 en el 30%. Los que pasaron a los que pasaron a la dieta de 6 alimentos menos, se les identificó 3 o más desencadenantes. Entonces, los pacientes que tienen 1 o 2 desencadenantes son realmente los pacientes que queremos identificar. Porque más allá de 2 desencadenantes, la dieta se va a volver inmanejable y los pacientes sencillamente no van a cumplir. Entonces, si queremos utilizar la terapia con dieta, hay que ensayar primero la dieta de eliminar 2 alimentos y luego seguir a eliminar 4 o 6 alimentos solamente si el paciente está muy motivado. Ahora, ¿qué hacemos en el caso de un paciente que no responde o que se niega a utilizar la terapia con dieta? Como les decía yo ayer, si uno no la ha ensayado todavía, puede entonces utilizar los IVPs. Y ayer hablábamos de por qué los IVPs funcionan en esta enfermedad. Además de los IVPs, también utilizamos esteroides tópicos para tratar la esofagitis eosinofílica. Y los estudios aleatorizados han mostrado que los esteroides tópicos disminuyen los niveles de eosinófilos en el esófago y dan alivio sintomático. Pero los síntomas reaparecen frecuentemente cuando se suspenden los esteroides. Un estudio reciente ha mostrado que el uso de budesonida, viscosa oral o confluticasona se obtiene el mismo alivio. Y los datos recientes sugieren que la terapia a largo plazo con esteroides es segura. En cuanto a biológicos, están los anticuerpos monoclonales a la IL-5, a la IL-13 y al receptor de la IL-4, L-14. Y los estudios han mostrado resultados prometedores. Y los agentes de que no funciona son los anti-IGE, los anti-TNF. Y se están estudiando varios, pero ninguno de estos está listo todavía. Y esta es mi última diapositiva. Y yo quiero mostrarles el manejo de lo que nosotros utilizamos en nuestro centro para enfermedades esofágicas, para esofagitis eosinofílica, para los pacientes que tienen eosinofilia esofágica. Más de 15 eosinofilos por campo de alto poder. Primero tenemos que descartar trastornos no esofagitis eosinofílicas que puede causar eosinofilia en el esófago para establecer el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Ahora tenemos tres opciones de tratamiento válidas, incluso los esteroides tópicos, los IVPs o la dieta. Y hay que notar aquí que los IVPs ya no se utilizan para diagnosticar la esofagitis eosinofílica, como hablábamos ayer. Ahora se utilizan para tratar la esofagitis eosinofílica. Y este es un enfoque sustentado por el consenso de los criterios recientes de consenso internacional. Y la terapia de dieta tiene sentido empezar eliminando dos alimentos. Y si una de estas terapias no funciona, entonces podemos ensayar las otras. Para los pacientes que entran en remisión con esteroides tópicos, es probable que el uso crónico tenga que hacerse. Y entonces hay que hacer un cortisol y un ACTH plasmático anualmente. Si responden a los IVPs, hay que manejarlos. Y entonces también manejar los efectos secundarios. Para los que responden a la dieta de eliminar dos alimentos, debe uno reintroducir los alimentos para identificar cuáles son los desencadenantes. Y para los que no responden, entonces se puede pensar en la dieta de eliminar cuatro alimentos. Pero solamente consideramos la dieta de eliminar seis alimentos para los pacientes muy, muy motivados. Y la mayoría de los pacientes en quienes falla la terapia de la dieta, pues van a responder a los IVPs y los esteroides. Y eso es bueno. Y para los pacientes cuya disfagia prevalece a pesar de estos tratamientos, la dilatación esofágica ayuda mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.